Outfit más importante de toda esta serie sin duda fue este que a mí me recordó mucho a Beetlejuice Fashionistas, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube y vamos a hablar de moda, fashion, estilo y tendencia con Emily in Paris temporada número 4 que por fin hay una temporada donde todos los outfits están en la misma línea del tiempo que en este caso es otoño en las temporadas anteriores, no se sabía si era primavera, verano, otoño o invierno porque de repente veíamos a Emily con una mini falda y al día siguiente con un abrigo de frío que uno decía en qué temporada están ni las series sabían qué temporada estaban, primera vez ya hay una línea de tiempo, esto es dicho por la misma vestuarita Hi Glamour, this is Marilyn Fitusi, I'm the costume design of Emily in Paris y es que está claro que la Emily de la primera temporada no se sentía muy segura con respecto a su trabajo y ahorita tenemos a una Emily totalmente empoderada de su trabajo, de su vida amorosa, eso es otra cosa de su trabajo ya saben muy bien lo que hace y estos outfits lo reflejan porque si algo tiene la imagen es que forma parte de la comunicación no verbal y por medio de ella tú estás expresando quién eres, cómo te sienten el uso por medio de la imagen se puede determinar qué tan profesional o no es una persona y si algo dejó claro esta temporada además de las tendencias que vienen que ya te voy a nombrar tendencias sacadas de acá de Emily in Paris es que un buen traje desastre te va a hacer lucir sumamente profesional y tú misma lo vas a sentir y eso lo vas a expresar en tu trabajo la temporada comienza con un outfit muy Emily in Paris, primera temporada que es este de acá pero tranquila que si todavía no la has visto voy a dar spoiler de lo que pasa en la serie pero sí en cuanto a la moda pero mira este outfit divino, divertido, comienza con ese toque americano porque la cartera es de la marca K.S.P.A.D. que por cierto está sold out en su página web, si la encuentras en tienda cómprala porque está divina y el precio es de 298 dólares, la verdad es que a mí esta cartera me fascinó pero Emily dijo yo esto lo tengo que acompañar de un traje con eso que tenía esa especie de toque chino, de toque japonés me encantó en short acompañado con este abriguito torero de Jacquemus que esta chica se está vendiendo como ustedes no se lo imaginan cuesta 370 dólares este cardigan que lo puedes usar como lo usó Emily in Paris sumamente elegante porque realmente la marca te lo está mostrando así a mí me gustó ese toque que le dio Emily y aquí algo que me fascinó de esta temporada es que Emily dijo adiós a los tacones de aguja porque no tenía sentido que Emily estuviera corriendo por todos París con tacones de aguja aquí se van a usar muchísimos zapatos cuadrados que por cierto la mayoría de las marcas que ya vamos a ver acá van a ser marcas europeas, españolas, italianas, francesas y estos zapatos son justamente una marca española que se llama Donna Lettison de 916 dólares lo simpático de este zapato es que fíjate que la parte de adelante se parece muchísimo a estas cholitas que estaban de moda en los 90, en el 98, en el 99 finales de los 2000 esto estaba de última tendencia que eran estas cholitas chinas realmente los dos outfits que a mí me fascinaron son estos trajes desastrería y aquí viene la primera tendencia las líneas actualmente están de moda y van a seguir de moda gracias a Emily y París bien sea horizontal o vertical que te recomiendo yo que sea vertical porque vertical alarga tu figura va a hacer que te veas más alta, más delgada, más esbelta y la horizontal te va a generar volumen así que las líneas verticales estos dos trajes chicas es la elegancia pura como dato extra te cuento que el color rojo nos queda bien a todas las pieles realmente que a mí me pareció increíble con el que se ve sumamente profesional que de hecho esta escena me fascinó cuando ella va a buscar a Camille es que la novia de Gabriel, la esposa más bien de Gabriel es en la casa de Monet donde Monet se inspiraba a pintar sus famosos cuadros de Lily Waters estas escenas fueron ahí en esa casa así que si vas a París, yo no sé tú pero yo te quiero ir y visitar esta casa de Monet que es mi pintor favorito pero bueno, este outfit con el que Emily se ve sumamente profesional espectacular, o sea, ella es dueña de su vida sabe lo que hace en su trabajo es con este de una marca parisina de Bárbara Bouy donde nada más la chaqueta vale el blazer 950 euros la camisa es de 590 euros y el pantalón, que este pantalón le favorece a todos los cuerpos porque el corte es flair, que es anchito abajo hacia la figura bella, de 470 euros o sea, saquen cuenta pero qué outfit más hermoso, más espectacular y me gusta porque está en axle eléctrico pero ella le puso la cartera muy Emily ese estilo creativa el tema que les decía, que ellas estaban en la casa de Monet porque recordemos que ella hizo una discusión se cae en el agua y Emily termina con un abrigo con uno de los diseños de Monet y Camille termina con la gorra el suéter vale 40 dólares y la gorra 23 dólares yo no sé ustedes, pero yo quiero ir y me quiero comprar ese abrigo porque la verdad es que estaba espectacular por su parte, alguien que no tuvo esos outfits tan impresionantes como en temporadas pasadas fue Camille recordemos que Camille ahorita tiene un pequeño tema en su vida amorosa y en su vida personal el outfit más importante de Camille fue este que la verdad es que estaba divino es la propia parisina sumamente elegante, sofisticada y looks simples, que no necesitan mucho que ya el outfit hace todo porque si nos fijamos el cabello de ella siempre está muy sencillo al igual que su makeup a diferencia de Emily en paris que aquí hay otra tendencia con Emily las colas para el cabello no pueden ser simples tienen que tener algún detalle y aquí Emily la está usando con este detalle en dorado que se ve tan chic, tan sofisticada la verdad es que a mí este detalle en el cabello me encantó y además viene también en tendencia chicas el tema de las mini faldas eso está tanto por su amiga Mindy como por Emily así que mini faldas chicas se van a estar usando y en colores vibrantes no solamente de hecho en cuanto a mini faldas sino en todo el look si vemos en detalle los looks de esta temporada de Emily no está usando bloques de color sino más bien está usando un total look y el total look siempre te hace ver mucho más profesional no es lo mismo vestir tu camisa amarilla como ella está acá y tu falda azul que combina sí pero ella está usando un total look en amarillo lo mismo cuando hizo este traje en azul o en rojo el total look hace que la persona se vea mucho más sofisticada así que el total look es otra de las tendencias que vienen para no solamente desde ahorita yo creo que la moda de Emily va a seguir 2024-2025 que de hecho por ahí vi por internet que decían cómo Emily costea esos outfits no tienen sentido recordemos que a Emily le pagan el apartamento y segundo Emily cuánto ha de ganar como 6.000 7.000 euros Emily se gasta todo su dinero mensual en ella en sus outfits en cositas para el rostro que mostró por fin una escena para el baño les voy a hacer un vídeo con todos los checheres que ella tiene ahí en el baño las marcas que utiliza así que no te lo pierdas y Emily me parece que sus outfits sí tienen sentido son costosos sí pero yo me imagino que Emily todo el dinero que entra se lo gasta en ella otro outfit de Emily que me fascinó y es tendencia que viene las corbatas no lo mostró una vez sino lo mostró dos veces este outfit a mí en lo particular me encantó tiene la camisa blanca súper elegante pero le colocaron un top de flores arriba más la corbata que hacía más fíjense que el pantalón es un azul verdoso al igual que el print que tiene en la corbata esa es una manera de combinar estampado si tú quieres aprender fashionista cómo combinar colores cómo combinar estampado te estoy dejando abajo el link de mi curso online para que te empoderes con tu imagen no solamente el curso online sino también cuenta con clases en vivo vía Zoom checa lo que además te estoy dejando un código de descuento el outfit más importante de toda esta serie sin duda fue este que a mí me recordó mucho a Beetlejuice la película realmente aquí no hay inspiración de esta película sino más bien esto fue un diseño exclusivo de Nina Ricci la casa de moda Nina Ricci director creativo Harris para esta serie donde se inspiraron en el baile de máscaras Black and White que se da en el Hotel Plaza de Nueva York más la película My First Lady de 1964 que es con Edwin Hepburn porque además ellos estaban comentando que odd parece muchísimo a Emily así que unieron lo que fue el baile de las máscaras que aquí está más esa esa inspiración de esa película My First Lady de 1964 y salió este traje de Emily no sé qué te parece a ti he escuchado comentarios de que a las personas les fascinó este capítulo este no fue mi capítulo favorito pero que estaba divertido estaba divertido el outfit no fue mi capítulo favorito porque ha dejado a Alfie por Gabriel y yo chicas soy Tim Alfie cuéntame de que Tim eres tú cuéntame si ya viste la serie si quieres ver esa parte de que hay en el baño de Emily porque ya tengo varias capturas de lo que hay de make up de skin care déjamelo saber y recuerda suscribirte darle like a este video y si te gusta la moda te dejo también abajo mi IG donde todo el tiempo estoy compartiendo muchísimo contenido un besito fashionista y nos vemos en segunda parte de esta cuarta temporada que ahorita viene un chico italiano que está espectacular y que por cierto este último look de Emily también está inspirado en Audrey Hepburn un besito fashionista nos vemos nos vemos